Entonces, sí que creo que esa incidencia no se ve. Donde se ve es donde realmente hay una gran movilidad en Madrid y se produce en las personas que van a trabajar, porque pueden moverse, que puedan estar en zonas confinadas, porque tienen que ir a sus trabajos, en autobuses repletos, en metros repletos, y que no suben, bajan el tiempo de espera de metro en metro. Y eso es muy importante. Y que se sigan haciendo test y rastreadores, se sigan contratando por lo que no sirve la trampa de decir, baja la incidencia, pero es que no hago test para no subir en los números. Eso no puede ser. Son trampas al solitario y al final estamos hablando de salud pública. Y es la salud ya no solo de Madrid. Y es cierto lo que dice Ayuso, es de toda España, a todos. Y ya no solo de España, es algo mundial. Porque si aquí tenemos unas tasas elevadísimas y evidente, nos da a todos por viajar, pues acabamos contagiando a todo el planeta, porque se va replicando y es exponencial. Lo que está claro es que no podemos hacer trampas al solitario. Tenemos que realmente tomar esto seriamente y tenemos que tomar unas medidas. Y esto no es por fastidiar al de al lado, sino simplemente porque es una cuestión de salud pública y la salud, el derecho a la salud es un derecho de todos, de madrileños, de toledanos, de palentinos, de donde quiera que vivan, pero es un derecho de todos.